Música Los premios de la novena competición de creación de empresas, los premios a las 10 mejores ideas de negocio y el primer premio de 1.000 euros va al proyecto Biom Mo, presentado por Gonzalo Bailador del Pozo, en librerías y aplicaciones biométricas para móviles que identifiquen unívocamente a los individuos, garantizando la seguridad en sus operaciones. Parece que por allí viene Gonzalo. Gracias. Pues cuéntanos tu idea, muy brevemente. Sí, bueno, nosotros sabemos que el mercado de las transacciones en móvil, pues en los próximos años va a crecer enormemente. Entonces lo que proponemos es aplicar técnicas biométricas para aumentar la seguridad de estas transacciones. Gracias. Muchas gracias por la brevedad. Y vamos con el siguiente proyecto. WISEL presentado por Roberto Gómez, de la Facultad de Informática. Es un sistema operativo social online, una plataforma universal que lleva a todos los dispositivos un sistema operativo social. Un aplauso para los emprendedores, por favor. Bueno, antes de nada, dar gracias a ActuOPM por esta oportunidad, que esperemos llegar a la altura de la oportunidad que nos dais. Y bueno, pues deciros, WISEL es un sistema operativo social online. ¿Y esto qué significa? Vamos a ver. Imaginad un lugar donde podáis almacenar vuestros ficheros y compartirlos con quien queráis con un solo clic. Un lugar donde podáis estar hablando con vuestros amigos mientras jugáis con ellos. Un lugar donde podéis iniciar un documento, un informe, por ejemplo, para la oficina, lo inicias en tu casa, vas en el autobús y continúas con él en el móvil, y al llegar a la oficina lo terminas. Pues esa es la idea fundamental de WISEL, y es que estés donde estés y usando el dispositivo que uses, si tienes internet, lo tienes todo. Muy bien, pues está bien. Muy bien, muy bien. Siguiente proyecto. MISETUM, presentado por Consuelo Jiménez, de la Escuela Universitaria Agrícola. Un procedimiento sencillo y económico para la obtención de MISELIOS, de especies de interés comercial y medioambiental, con aplicación al sector médico, farmacológico, cosmético y agrícola, entre otros. Bueno, pues un aplauso a la emprendedora, por favor. Y explícanos brevemente qué significa MISETUM. Bueno, muchas gracias, antes de nada, por animarme, que era muy reacia, a presentarme a esta competición. Bueno, en realidad, mi idea de negocio se basa en la idea de una patente para producir a gran escala micelio de hongos superiores en cultivo puro, que tiene, a mi juicio, grandísimas aplicaciones, desde la obtención de nuevos, utilizarse para las empresas farmacológicas, para la obtención de principios activos, nuevos antibióticos, nuevos compuestos de acción anticancerígena, para la extracción de quitina y quitosano, que en la actualidad se obtienen de restos de artrópodos con alta contaminación de bacteriana y de otros compuestos, que tienen aplicaciones interesantísimas en la micorrización de plantas, haciéndose con denominación de origen y a la carta, según la demanda de los clientes, puesto que se puede tomar el cuerpo fructífero del hongo de cualquier lugar del mundo, producirlo en la empresa, micorrizar las plantas tomando las semillas de la misma localización y evitar la erosión genética que actualmente está, lamentablemente, tan amplificada. Bueno, muchas gracias. Nuestro siguiente proyecto es Memphis, presentado por Javier Muñoz, de la Escuela de Industriales, un proyecto que propone un desarrollo y explotación de un novedoso diseño de motor eléctrico de bajo consumo, ideal para ascensores, coches eléctricos, etcétera. No tenemos al emprendedor, también le guardaremos su premio y le damos un aplauso mientras pasamos al siguiente proyecto. Lámparas de incandescencia, de alta eficiencia energética, de la Escuela Universitaria Técnica de Ingenieros de Telecomunicación, fabricación y dispositivo en control de potencia para una lámpara incandescente de alta eficiencia. Ah, pues no te lo pienses más y sal, por favor. Le animamos, mientras tanto. Gracias. Pues nada, muy brevemente, ¿de qué va vuestro proyecto? Bien, en primer lugar deciros que yo no soy el inventor principal, soy co-inventor. El inventor principal es Juan Jiménez Trillos de la técnica y, bueno, pues ahora está dando clase. Entonces, no ha podido llegar todavía. En resumen, la idea es explotar una patente. La patente consiste en un dispositivo pequeño, o sea, integrable, barato, robusto y que es capaz de mejorar la eficiencia energética de cualquier lámpara incandescente. Por lámpara incandescente entendemos todas las que tienen un filamento, incluidas las halógenas y las de bajo consumo con filamento y por eficiencia entendemos que obtenemos un 50% más de lúmenes por vatio consumido. Se puede conseguir adaptar a cualquier bombilla actualmente que tengamos en cualquier sitio y es susceptible también de producirse una bombilla que competiría, entiendo yo, en precio y en todo. Estaría muy por... No tendría competencia con ninguna otra. Excelente. Falta una cosa, falta una cosa. Pero no, como sé que hay aquí inversores, tengo una pequeña demo en mi despacho que le he enseñado ya hasta la empleada de la limpieza que están todos invitados a venir a visitar. Nuestro siguiente proyecto, diseño y construcción y comercialización de ruedas dinamométricas, presentado por María Dolores Gutiérrez del Instituto de Investigación del Automóvil, diseño y construcción de ruedas de muy bajo coste, instrumentando directamente las llantas originales del vehículo. Un aplauso para la emprendedora. Pues cuéntanos por qué son tan buenas tus ruedas. Bueno, buenas tardes. Nuestra idea consiste en fabricar y comercializar ruedas dinamométricas de muy bajo coste. Para tanto turismo como para vehículos industriales. Las ruedas dinamométricas actuales tienen un precio que oscila entre los 80.000 y 200.000 euros. En el INSEA hemos desarrollado una patente con un nuevo método que es capaz de instrumentar las propias ruedas del vehículo con un coste que estaría en torno a los 500 euros. Bueno, consideramos que con este nuevo método podríamos abrir paso a muchas nuevas aplicaciones que hasta ahora eran inviables con las ruedas dinamométricas que existen en la actualidad. Como puede ser como fuente de información para los sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nuestro siguiente proyecto es Smart Open Data presentado por Óscar Corcho. Un proyecto que plantea una generación de aplicaciones, productos y servicios de alto valor a partir de la apertura y reutilización de datos del sector público. Un aplauso. No eres Óscar, pero cuéntanos. Óscar, más bien no soy. Está volando ahora, me parece. Bueno, nuestro proyecto trata de dar valor a la información del sector público reutilizándola, favoreciendo que las administraciones publiquen sus datos, cogiendo datos de otras y a partir de toda esta información desarrollar aplicaciones y servicios que puedan ser de valor añadido para ciudadanos, empresas y para las propias administraciones. Gracias. Muy bien, gracias. Nuestro siguiente proyecto es Dunia presentado por Luis Úbeda de la Escuela de Telecomunicación. Visualización en 3D en tiempo real de la actividad social geolocalizada en ciudades con herramientas innovadoras para promoción de negocios locales. Un aplauso para el emprendedor. Enhorabuena. Pues contanos brevemente qué es Dunia. Bueno, pues nosotros como usuarios de las redes sociales geolocalizadas como puede ser Foursquare o Latitude nos dimos cuenta de que la interfaz que presentan ahora mismo es bastante pobre y sin más pretensión que esa desarrollamos nuestro propio sistema de visualización en 3D y en tiempo real y una vez que conseguimos esto nos dimos cuenta de que podía ser bastante de que tenía mucho potencial para promocionar negocios a nivel local en las ciudades mediante enlaces patrocinados al igual que hace Twitter ahora mismo y con otro tipo de promociones como por ejemplo Grupón que también digamos que si un número importante de personas están en un lugar pues entonces el establecimiento activaría una promoción para deseados usuarios. Y eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nuestro siguiente proyecto premiado es Enzimas MMG presentado por Paloma Rueda producción de enzimas mediante microalgas modificadas genéticamente MMGs. Un aplauso para la emprendedora. Gracias. Y cuéntanos qué es Enzimas MMG porque yo creo que nadie se ha enterado. Muchas gracias a todos y por el premio y bueno yo soy doctora de biotecnología y trabajo en el centro de biotecnología y genómica de plantas de la UPM y nuestra propuesta es un proyecto de optimización de producción de enzimas para la producción de biocombustibles en concreto biotanol y biogás y nuestra propuesta es utilizar un sistema de microalgas modificadas genéticamente y que permitiría optimizar la producción de estas enzimas. Muy bien. Muchas gracias. Nuestro último proyecto el último premio de hoy va para sistema robotizado de apoyo a los servicios de emergencia en catástrofes presentado por José María Cobellón diseño y construcción de equipos robotizados para dar apoyo a los servicios de emergencia para detectar personas con vida después de catástrofes como derrumbamientos y explosiones. Cuéntanos qué es lo que queréis hacer. Hola, pues muchas gracias a todos. Pues nuestro proyecto básicamente consiste en desarrollar un sistema ya se implantado en un vehículo móvil o no pues para detectar a personas que se queden sepultadas en catástrofes ya sea por derrumbamientos por efectos naturales o por explosiones de gas, terrorismo. Yo sería un mecanismo que aumentaría la efectividad para detectar si están vivas esas personas y poder darles apoyo mientras se pretende salvarles y en cualquier parte del mundo ya sea a nivel internacional y sobre todo en países subdesarrollados que sufren bastantes catástrofes por temas naturales. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Para terminar y antes de clausurar nuevamente dar la enhorabuena a todos los participantes la calidad de las ideas ha sido realmente muy elevada. Deciros que esta hoy ha sido prácticamente una de las primeras clases que habéis tenido es decir hay que aprovechar cualquier oportunidad no solo para contar una idea sino para enamorar a los asistentes que tenéis que tenéis delante con muchos de vosotros premiados o no empezaremos a trabajar desde el minuto uno pues cómo contar vuestra idea en un minuto cómo enamorar a los siguientes socios a los inversores a empresas que sean que sean clientes pues nuevamente enhorabuena gracias por venir gracias también a los que nos están viendo en la sala que estamos abajo y rector gracias Gracias por ver el video.